¿Las hormigas sienten dolor? No. ¿Seguro? ¿Ha sido una hormiga para comprobarlo? Mira, que te aplaste un dedo no ha de ser lo más satisfactorio. Sí, lo tienen. I don't know. Pero ¿y si tienen otra cosa que no sea sistema nervioso? ¿Qué les hace percibir el dolor? Dani, lo que tienen es conciencia. No como tal. Esta que es cara a cara con ventiladores y nieve en medio. ¡Adiós! ¡No! Ventilador es complicado, eh. Sí, y la nieve de hacer el pifado. Sí, le doy. Amigos, tengo una noticia muy buena. Adelante. Chris Pratt hará la voz de Garfield en la futura película del felino amante de la lasaña. ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Vamos, Chris Pratt, no sé quién coño eres! ¡Vamos! ¡Grande! Yo he movido a Comanche a otro canal, a ver cuándo vuelve. Vale, ya continuamos. Lo he metido en quiz musical, no sé qué es eso. Ojalá se pueda hablar con fan, tío. Ojalá se pueda hablar con gente. Ojalá se pueda hablar con gente. En quiz musical lo he metido. ¡Dios, en todo el mundo! ¡Mira, mira, mira, todo el mundo que ha entrado! A ver. Estar ahí hablando con gente porque… ¡Pfff! Pero todo el mundo está muteado, ¿no? Solo está ahí. Porque son tímidos. No, no le puede hablar. Quiero ver ese canal. ¿Y él puede hablar? Creo que sí. ¡Dios! Esto va a ser muy madafucker, ¿eh? Ay, Dios, este cara a cara. ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Respeten, respeten! Aquí vamos a perder todo el respeto que nos quedaba. Esto va a ser muy madafucker. Y toda la tarde también vamos a perder aquí, ¿eh? Joder, con Juan, de verdad. Bien, Axocer, respetuoso. Pura buena vibra, pura buena vibra, ¿ok, amigos? Pura buena vibra, exactamente. Yo la mala vibra me hincha los ojos y me pongo muy alérgico. Por favor. Y yo lloro, yo lloro. ¿Ves que pasar al vehículo? Pasa tú, Auro. Pasa tú, Auro. Lo más han se les doy cuenta, eh, todavía. ¡Madre mía, Auronplay! ¡Madre mía, Auronplay! Ya no te dejo pasar más, eh. Perdón, perdón. Me arrepiento de mi comportamiento. Venga, te doy otra oportunidad. Gracias. Vámonos. Lo bueno está en que eres consciente de tus errores. Sí, es que me he comido un ventilador y sé que no está bien. Es algo que sé que tengo que mejorar. Bueno, pero sigues cayendo en el mismo fallo, eh. Estoy adicto a ello. Ventilador que ve, ventilador que se mete en la boca. ¡Respetar, respetar, respetar, respetar! ¡Hala, tío! ¡Quita, quita! ¡Dani! ¡A ver! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Quita! ¡Dale, dale, Auro! ¡Empújale! ¿Qué es el que va primero? A ver, ¿por qué no pasa? Llevo criminales aquí. ¡Dale, dale, dale! Llevo criminales, criminal, criminal. ¡Criminal! 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 ¡Perfecto! ¡Vale, vale, vale, criminales! ¡A ver! ¡Muy criminal! ¡A ver, a ti tiene el ventilador! ¡Cuál! ¡Bien, bien! ¡Pase, criminal! ¡Bien, bien! ¡Eh, pato, te he visto, eh, putito! ¡Eh, eh, a lo putitón! Pero no me escondo. ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡Uuuh! ¡Criminal! ¡Criminal! ¡Para que mire el... ¡Un saltito ahí! ¡Ah, eso! ¡Qué ganas tengo! ¡Carrera bastante criminal! Ya me llevo a la verga. Hemos jugado como 70 putas carreras y no he ganado ni una. ¡Dios! ¡Eso es grave! No tienen ni perra idea lo mucho que me tocan los huevos. No tienen ni perra idea. No me han ganado. ¿Hay alguno de aquí que sea un criminal? ¡Criminaal! Estadísticamente es bastante posible. ¡Cierto! Estadísticamente, en cuanto a proporción... Sí que es criminal, la verdad. Vale. En cuanto a proporción, es bastante posible de que uno de nosotros mate a alguien en todo lo que nos queda de nuestra vida. Bueno, no. Yo como no me dejéis pasar con el segundo coche de mierda, lo más probable es que así. ¡Ah! ¡A la rampa! ¡Cuidado que va un dinosaurio! ¿Y cómo hace el dinosaurio? ¡Rrrr! 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 ¡Pip! ¡Empujas! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dale! ¡Ahh! ¡Dale duro a las gruitas! ¡Dale duro a las gruitas! ¡Venga! ¡Rrrr! ¡Ooooooo! ¡Cuidado que voy! ¡Pip! ¡Pip! A ver, a ver, el diplodocus Auron, 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 Auron Dejarme, por favor, dejarme Dejarme, por favor, dejarme Dejarme, por favor, dejarme Me he caído muy mal Dejarme, por favor, dejarme Redicen todo y dejarme pasar, por favor Sorry, pato Pipi A ver, es que me has puesto en mi camino un poco, pato Nooo Es que estás gordito Cuidado Estoy gordito Estoy gordito Estoy un poquito gordito Adiós Deja de pasar Tengo que aceptar Vamos juntos Ay, ay, ay No paramos, no paramos, never surrender No, Auron No me apure, Foku No me apure, Foku No me apure, Foku Por favor No, es que la que se está liando ahí con los diplodocus Con rencor, eh Esa se ha hecho con mucho rencor Es que hay un turbo aquí que me está robando los cojofillos ¡Ay, ay, Foku! ¿Quién es el mamuta azul? Mamuta azul, puedes acomodarte bien, imbécil No puedo ir de otra forma Estoy llegando Pipi Pipi, modelfogger Ay, ay, ay Pipi, no Voy con la persona más peligrosa del mundo A ver, eh, Foku Chicos, podéis quitaros, por favor Oye, Camanche no ha vuelto, ¿no? No, no, nunca Creo que no se ha dado cuenta todavía ¿Cómo no se va a dar cuenta? Él vive en su mundo Ten cuidado, pato Pipi Juan, por favor, sácame de tu culo, Juan Camanche me ha empurrado, eh Sácame del culo, Juan Voy, cuidado, amigo Cuidado, que soy muy grande Me he caído de la anciana Dani, rep, cómeme el donut Ya te lo he comido Que es lo peor Es verdad Es verdad que no puedo pasar con esta mierda Lo difícil es muy grande, eh Auron, ¿qué me ha dado el tirador? No, 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 no No, no, no Díganlo, respeto, respeto tu posición Fucsapos, manapaquer Fucsapos Por favor, por favor Saben lo difícil que es esto, coño Coño Ayudo, Chaucer, te ayudo No, el pinchito no ¿Te estoy ayudando? No, pero si ya viene Auron aquí Pinchito no, pincha, pinchito ¿Por qué me caigo yo solo? Tiren al pincho Ay, ay, empuja Ay, pincho No, una mierda, tú, no, una mierda Te dieran al pincho No, no, no Te ayudo ahora sí, Chaucer, ahora sí Hostia, Javi Pasa, pasa, Javi Pasa, Javi, pasa Pasa, Javi, pasa Bueno Pasa, puta madre Javier No hay por dónde pasar, Sebastián Javier, Javier 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 Por favor, dejadme pasar Vale, somos muchos diplodocus Podemos con esos pinchos PIP, PIP PASOOOOO COMO ACAMARTE COMO ACAMARTE COMO ACAMARTE FOSCUS A LA DERECHA FOCUS UN POQUITO A LA DERECHA Voy pasando Cuidado No, no, no Cuidado que paso Cuidado, AXOFTER PIP No, no Ay, 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 ay Madre mía Auron, cuidado Cuidado A ver, a ver, a ver Te dejo pasar Vale, vale, vale Vale, tú por la Espérate Mira Claro, es que Mira A ver, hola Comanche Hola Comanche Ay, ay, ay Para que veas, eh Ay, que beso te daba Auron Amigos Javier, claro ¿Qué pasa, Comanche? Vale, vale, mi turno, mi turno Mi turno, mi turno, mi turno Acabo de bajar Como me empujan tanto Bueno, Auron, si me dejas pasar antes Y ahora no, no sirve de nada A ver, pato, pato, freno Sal de ahí, sal de ahí Ya Dale, Comanche, dale Eso, Dani ¿Cómo te he ayudado, Comanche? Acabo de escuchar lo que se escucha antes de morir A ver, a ver A ver, espera, afuera Focus, 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 espérate Hostia ¿Qué te han dicho, Comanche? Empezaron a gemir Empezaron a decir Comanche Comanche Y después el Comanche Dejó de ser Comanche Para hacer un Abla, abla, abla Cuidado que va llegando ¡No! Son las bestias Son muy violentas ¡Me como una polla! Eso Escuché, cómete una Enrique Llevo media hora con el pincho No es broma No lo llevo igual Con la mierda esta No, no, no A ver, pinchos A la derecha A la derecha A la derecha, pinchos ¡Cuidado! Vaya, Javi Pinchos Dejen pasar a los putos Mamuts No empuje, Tani Red No empuje Adiós, chicos Pipi A ver, yo soy Abronflay Yo soy pacífico Eh, pero es que no puedo Uner el ventilador Adiós Ok Javi, Javi, Javi Javi Mamut, mamut Mamut, mamut Mamut Por favor, por favor Por favor, los pinchos ¡Por favor! Pero, pero ¿por qué? Juan, ¿no ves que hayas una mierda Tiene debajo? Déjala pasar Por favor Tú vas ¿Tú vas para donde? Por favor Voy abajo Sal de acá, coño Sal de mi culo Javi, por favor Auron Es Auron Auron, ¿qué eres? ¿Un supositorio? Ojo que me salvo, eh No, 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 no Besémonos, Dani Besémonos Nah, tiene complejo de supositorio ¿Cómo? Es increíble Si me caeré al final y todo Por favor, por favor, ¿vale? Vámonos De mi vida, pero Pero por favor ¿A qué ratones? Nah, los hermanos supositorio, tío Pero fumo o no Ya cabreado Pero fumo, no ¡Fumo! ¡Ya ya! No fumes, no fumes ¡No, fumo, 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 fumo! Venga Todos con el primer coche Vaya, 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 vaya Vaya, vaya A ver, verde, cabrón Eres un hijo de puta Eres un hijo de puta sin sentimientos Eres una roca Eres una puta roca Pasa, pasa, comalte por el otro lado, motherfucker Muy bien, bro Muy bien Axofer, ¿qué pretendes? No, sí Eres una pulguilla, Axofer No quiero, sé que no puedo encontrar, tío O sea, Adi ¿De qué no lo pueda pasar? ¿Mierda? Vamos, comanche, que podemos, vamos, comanche, que podemos El dinosaurio ese Vamos, vamos, vamos Bien, Dani, te ayudé de nada, eh Gracias, Juan, venga, que podemos, Juan, que podemos, Juan Vamos, vamos Pero Dani, ¿me envías un saludo o qué? Un saludo A ver, paso a paso Paso a paso A ver, vamos a hacer una cosa Pinchos y mamuts Yo represento a los mamuts Queremos hacer una alianza Vamos a ver, vamos a ver Cada quien por su derecha ¿Podemos dejar de ser tontitos, por favor? ¿Por qué los mamuts no esperan al principio? Correcto No al revés, que vais primero vosotros ¿Y por qué no esperan los pinchos? ¡Qué huevo! ¡Claro! ¿No vamos a pasar ninguno de los dos? ¡Dios! No voy a llegar a ver las fantasias Es imposible Pasa a los derechas Pasa, pasa, pasa Hay que negociar Pero que les estamos dando espacio Mirarnos de mierda Vale, adelante Mamut Gracias, gracias Adelante Mamut Javi, quédate ahí Javi, quédate ahí Vale, cuidado A ver, a ver Yo paso, tú esperas Si pasamos los dos, a ver no se puede No le eches huevo Tirado al amarillo No respeta Vale, pues ya se cae No me caigo Bueno, Juan Si nos matamos ya entre nosotros Juan Ya no sabemos ellos, eh Vale, vale, vale He echado al amarillo en muestra de colaboración Dejame, deja, deja Adelante Venga Eeeeeeeen Adelante Ay, como va Bueno, bueno Respeto, respeto Se viene el cara a cara de un ahora No he podido hacer nada No te he visto ¿Cómo que no va? A ver, no me lo creo Vale, amarillo Y gris Dejadme pasar Lo juro Mierda Atreviso, atreviso Me ha tirado Javi, coño Javi Declaro la guerra a los mamuts Me ha tirado No, no, no Conmigo no Espérate, puto Rob Por tu culpa Tenemos a Pato Quiero que Pato gane esta puta carrera Vamos, Pato A ver, el ma El, el Auronplay Pero Auronplay Bueno, 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 bueno Toda la carretera para el bueno Uy, Auronplay Espera, espera, paso a paso Venga, este es bueno ahora Déjalo pasar Este es el complicado Que se jota Pero yo soy bueno Hijos de puta El verde es bueno El verde es bueno El verde está durmiendo El verde es mucho bueno Vamos, Pato Vamos, Pato Bueno, Pato No, Pato No, Pato No, Pato No, Pato No, Pato No, Pato El verde mucho, amigo Por favor Mira, yo me quedo aquí Me quedo aquí en la derecha Me quedo aquí Vale, vale, vale Me quedo aquí Me quedo aquí Y ahora me uno a vosotros No, Blanco No, Blanco Es que el único Que no respeta Es el puto Auronplay A ver Vale, a ver Pato 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 Vale, vale Vale Voy a por él Voy a por él Voy a por él Voy a por él No, no, no No va por saco Declaro la guerra a los Mammuts No, no No, no Ayuda, AXO Ayuda, AXO No, no te he dicho nada No, no te he dicho nada Venga Venga, pa abajo Pa abajo, ratito Toda España Que se sepa la verdad Por los Mammuts Me ha agredido el Mammut Que lo vea toda España A ver Muerte a los Mammuts Muerte No, no, no Mammut verde acá Mammut verde acá es buena onda Se va a la derecha El rosa también Por favor, por favor Jorge, a mí eres un enfermo mental Vale, a ver Extinción a los supositorios Por favor Dani, vamos con todo Vamos A por los supositorios Este es Auron Este es pa abajo Este pa abajo No, no, ni negociación El amarillo me ha tirado Ni negociación Ni pollas Pa abajo Pasa, Cami Pasa, pasa El amarillo es malo El amarillo es malo El amarillo es malo Sí, soy malo Soy malo Lo admito Soy malísimo Este es bueno Así que pase No, pero hombre Pachaos allá El carchet Por favor No, pero Vámonos Vamos 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 Que ahora somos muchos Vamos 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 equipo Que somos muchos Hay que dejarlos pasar Espérate Abro en empuja Abro en empuja Vamos 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 Seguimos 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 Estamos arriba Voy corriendo Ahí No, no, no Hola de nuevo Biches A ver A ver A ver Yo quiero decir una cosa Yo no estoy en ningún equipo Ni mamut Ni pinchos Yo quiero pasar ¿Ok? Necesitamos una mesa redonda Con eh Y una polla Antes me has tirado en la entrada No Dale blanco Dale blanco Somos más blanco Adelante Javi es un hijo de puta No, 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 no No, 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 no Es que soy yo ¡Cache, chico de la gran puta! A ver A la derecha A la derecha Vale No Amigos Si me dejan pasar El blanco tiene paso Los dos A ver, a ver, a ver Para atrás, para atrás Para atrás ¡Tanto idiota! Paso, 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 paso Por favor Por favor Quiero pasar Pero es que no hay otra manera A ver A ver Vamos a colaborar ya, por favor Vale A ver, para atrás No, pero por encima No sé si va a salir bien Javi, 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 Javi Javi A ver Pero si está Cache Haciendo el bobo por detrás Colaboremos Colaboremos A ver, yo he de ser sincero Ahora mismo estoy hasta la folla de pincho La verdad Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía El bobo infinito Javi Es imposible No se puede, tío Vale, comanche Pasa, pasa, pasa Es que vamos a ir empujando ¡Cuidado! Voten al puto Focus Voten al puto Focus Voten al puto Focus Dani, que sepas cuál jugada estás haciendo, eh Pero Juan Pero Juan, ¿qué cojones? ¿Qué cojones? Rat man No, solamente te lo digo Rat man Increíble, Juan Atentísimo, eh Dani, eres una rata ¿Sigo? El amarillo no puede pasar Es que como te escupían en el ojo Juan Vale, verde, pasa, verde, pasa Pasa, rosa, pasa Paso, paso, paso derecha Paso, paso derecha Pinchos El amarillo tiene negado a la de pendejo El amarillo tiene negado a la de pendejo Bien, bien, bien Estás hablando Respeto, respeto Respeto ¡La hueva! ¡Javi! 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 ¡Estáis solos, hijos de puta! ¡No, no vaya a pasar ninguno! ¡Por mis cojones que no pasa aquí, ni Dios! Javi, 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 Javi Vale, vale, yo os dejo pasar Javi, Javi, Javi Lo siento, no pasa nadie Me da sopla No pasa nadie El bucle, estamos en un fucking bucle infinito Es un fucking bucle infinito, amigos Derecha, derecha, derecha ¡Vamos! Nah, increíble No pasa nadie, no pasa nadie El bucle No pasa nadie Aquí ha sido el turbo, que no he podido parar Vale, no pasa nadie, ¿no? No pasa nadie No pasa nadie A ver, a ver Yo estoy tranquilo, yo solo quiero pasar No pasa nadie, lo siento Ha sido el turbo, pato El turbo, mi madre, estamos a punto de conseguirlo ¡No, tiralo, tiralo, tiralo! ¡No! Aquí no pasa nadie ¡No, no, no, que se lo pasa! ¡No, no, que se lo tiráis! ¡Díralo, tíralo, tíralo! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Si lo pasa, tío! ¡Se lo han pasao! ¡Si lo pasa, tío! ¡Si lo pasa, tío! ¡Si lo pasa, tío! Lo importante es que Javi no ha pasao ¡Para Aarun, para Aarun! ¡Ni me conanche un poco! ¡Todo es rencoroso! ¡A ver, a ver, a ver! ¡No, para Aarun! ¡Dios, lo han pasado! A ver, yo digo que pasemos todos los mañe ¡Para Aarun, para Aarun! ¡Para Aarun, para Aarun! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, nosotros! ¡Noooo! R2, Axocer, R2 todo el tiempo. Auron, me estás jodiendo todo el Zen. R2, Axocer. Por favor. Comanche, Comanche. ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! Eso, eso, eso. Dale, Pato. Me cago en tu puta madre. Pero lo estoy diciendo bien, cabrona. Javi, tío, Javi. Esa ha llegado a tu amigo. Venga, vamos, vamos, vamos. El chava había y turbo. Esa ha llegado a tu amigo. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Oye, Javi, Javi, no, Javi, 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 Javi. ¡Te pucco, Pato, te pucco, te pucco, te pucco, te pucco, te pucco! ¡Ahora, Juan, 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 Juan! ¡Vamos, Juan, Juan, Juan! Venga, verde, que lo tiene. ¡Vamos, verde, vamos, verde! ¡No, pero es de putísima madre! ¡Aaah! ¡Comanche está, chiquito! ¡Respeta, Adlani, respeta, por favor! ¡Uay! ¡Lo siento, Adlani! He intentado meterle por el Adoxoze, pero… ¡Oye, eres un tremendo de puta, eh! ¡Joder, con Juan! ¡Es que le das un arma y es que Juan se convierte en un pedazo de perro! ¡No! ¡La venganza de los pinchos! ¡Oye, vamos, let's go! Oye, que he perdido una rueda, creo. Ah, no. La tengo, la tengo. ¡No, no, no, no! ¡Dani tiene pincho! ¿Cómo? Ya no, eh. Ya no lo tiene. Dani lo ha pasado muy mal, no creo que sea agradable. Comanche va con un carrito de gol. Tengo ansiedad ahora mismo. Voy a andar yendo con un carrito de gol. ¡Hostia! ¡Viva! Ha pasado Comanche con el carrito de gol. ¡Que tiene una barbacoa! O sea, de verdad. ¡Tirada a Comanche! ¡Tirada a Comanche! ¡Tirada a Comanche, que va primero! Sí, sí, Comanche va todo bien. Es que voy a andar pasando yo el carrito de gol, loco. Es imposible. Pato, 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 pasa si quieres, Pato. No me tires, Pato, no me tires, Pato. ¡Bobolón! ¡Bobolón! ¡Mierda! Ya. ¡Mierda, cablones! ¿Pero Pato, Bobolón? Que yo éramos pinchos, éramos compas. Joder, Pato, de verdad, que yo no te he hecho nada. Ay, 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 la grúa. Sin huevo. ¡Nadie ha hecho nada nunca ahora! ¡Ahora nadie ha hecho nada! ¡Sin huevo! ¡Somos inocentes! ¡Sin huevo! Comanche va como Batman. ¡XO, XO! ¡XO, XO! ¡No, XOcer! ¿Por qué me tiras a XOcer? Comanche, reinicia. ¡Cuidado, Bobolón! ¡No, no, no, no! ¡Bobolón! ¿No ves que no pasó? A ver, ¿podéis dejar pasar al Tiranosaurio Rex? Ahí. Te lo puedo pasar. Vale, vale, vale. ¡Mierda! ¡XOcer! ¡XOcer, te construyo una carretera al lado del cara a cara para que pases! ¡XOcer! ¡XOcer, hay que hablarle de dinosaurio, no entiende! ¡No puedo pasar! ¡Omanche va muy adelantado, eh! ¡Si me tienes que dar a mí! ¡Omanche! ¡Es un pedazo de mierda! ¡Omanche va muy adelantado! ¡Pero bueno, Fokus! ¡En mi cámara te diga el que va muy adelantado! ¡Pero bueno, Fokus! Es un pendejo mentiroso. Vale, vale, vale. Es un pendejo mentiroso. Es un pendejo mentiroso. ¡Huevo! ¡Pasa por ahí! ¡Joder, con Comanche! ¡Joder, con Comanche! ¡Joder, con Comanche! ¡Me cago en tu vida! Es que le ponen a rampite y todo. No es normal. Javi, que tenemos prisa. Por favor, deja pasar. Deja pasar, morado. Javi, que tenemos prisa, eh. Javi, que tenemos prisa. ¡XOcer está sufriendo y a nadie le hagas… ¡Axoputa! ¡Axoputa! ¡Oh! Si no ves dejarme pasar, no puedo. ¡A-Ti-Nan-tan-tan-tan-tan! ¡A-Ti-Nan-tan-tan-tan! ¡Este es un poco para que pases! ¿Este es un poco para que pases, Axocer? Llevo una caca, llevo una caca detrás. Axocer, si no me dejas pasar, escúchame. Te voy a dar la mejor noche de tu vida. ¡No, no quiero eso! ¡Hale, a ver! ¡Ale, a ver! ¡Muy bien! ¡No, no, no! ¡Dinosaurio, acelera dinosaurio! No, al final. Te respeto, Juan, te respeto. ¡Ale, me tiras a mi del camino, dinosaurio! Me quiero morir ahora mismo. Vale, Rosita. Dani, anda en sex. Dani, deja, por favor. Dani, por favor, deja de hacer trampas. Dani, deja de hacer trampas. Te acabo de ver, te acabo de pillar. Has hecho más trampas que mi puta madre. Se llama jugar bieeen. Se llama jugar bieeen. ¿Qué ha hecho? Se llama jugar bieeen. Literalmente ha cogido el batman, se ha tirado al principio, ha utilizado el nitro para llegar al otro lado sin pisar nada. Dani, por favor, déjalo. A ver, no es mi problema que no sepáis volar. No. Esas jugadas no. Aprendan a volar. Dani, perdóname porque tengo siete años jugando profesionalmente a este juego. No puedo, de verdad, no puedo. No puedo, de verdad, no puedo, eh. No puedo. A ver. A ver. Oh, qué va, es imposible. Pato, 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 Pato. Pato, por favor. No pa'lante, como tú dices. Pato, por favor. Pato, por favor. En serio, el puto Batman. Vale, vale, vale. No, perdón. No, 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 no. No, 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 no. Pasa, 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 pasa. Dale, dale, AXO, no, no. ¡A volar, a volar! ¿Dónde estoy? Oye, 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 por favor, oye, 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 que es esto, oye, que es esto. Chica, ¿qué dices? Chica, ¿qué dices? Sí, ahora vende buenas, ahora vende buenas. Pato, pato, pato. La carrera no es tuya. Oh, no, no. Ahí. Vale, vamos, 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 vamos. Con lo bien que yo. ¡La puta que me parió! Me habéis jodido el cumpleaños. Carrera más complicada, eh. Sí, sí, cortita, pero complicada, eh, como el santo, eh. Me habéis jodido el cumpleaños. El cumpleaños. No creo que tenga mucho problema con eso, eh. El peor de su vida. Estéis orgullosos. Ultimo el pobre. Axo, 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 Axo. Es que en serio… ¡No! ¡Aaah! ¡Te he dejado pasar! ¡No, no, no, no! ¡El pincho, el pincho, el pincho, el pincho! ¡Axocer! Sí sabe perfectamente que nos matamos los dos. ¡Axocer! ¡Axocer! ¡Atoate! El peor cumpleaños de Axocer en la vida. Mi peor cumpleaños, eh. Fíjate que ha tenido pocos. Fíjate que ha tenido pocos y ya es el peor. Pero el peor. Ahí derrapé. En tu mente derrapé. ¡Ahora sí derrapé! Joder, es que a mí no me sale. Es que a mí no me sale lo del Daniel Reps. Pero ¿para quién lo intenta? La vida es un ciclo… ¡Cuidado, Focus! Mis presos son los peligrosos. ¡Cuidado, cuidado! ¡Me cago! ¡Adiós! Babylobido. ¡A ver! ¡Dani Reps primero! ¡Suscríbete a ver! ¡Suscríbete a ver! ¡Suscríbete a ese mierda! ¡Calladme! Voy con el tanque ahora, tío. No digáis nada. Que nadie se entere, por favor. ¡Ven primero, Dani Reps! ¡Dani va corriendo! ¡Suscríbete! ¡Dani va corriendo! ¡Va corriendo! ¡Así va corriendo! ¡Ey! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No digáis groserías! ¡Cuidado, que Dani va muy adelantado, eh! No, a la verga. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué necesidad hay? ¿Qué…? ¡Nos hemos quedado enganchaos! ¡Nos hemos quedado enganchaos! ¡Eres un imbécil! ¡Eres coi imbécil, eh! ¡Coi imbécil! ¡De verdad! ¡Uy, Focus! ¿No tenías una que hacer? ¡Uy! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Venga, Fogu! ¡Venga, Fogu! Amigos, llevo 32 minutos con el coche de golf. Me dejan pasar. ¡Sí! ¡Hola, Camille! ¡Vale, vale, vale! ¡Casi, Karchez! Te falta un poco. ¡No! ¿Cómo se hace, Dani? ¿Cómo se hace? ¡Ay, ay, ay! Saltas, pones el coche mirando para donde quieres ir y activas el turbo. ¿Y cómo se hace eso de poner el Karchez? Con el Justy. A ver, la teoría es fácil, falta la práctica. En serio, en serio. El día, bueno, está bien. Hasta yo lo he pillado. Pero falta la práctica. Hombre, es como si te dicen, ¿cómo llegar a la luna? Haces un cohete y llegas. Bueno, también es verdad. O sea, es que es fácil, en verdad. Es una buena metáfora. ¡No, cabrón! ¡No, cabrón! Vamos a llamar Dani… ¡No, no, no! Dani el científico. Dani el cohetes. Dani el cohetes. Dani el cohetes. ¡Dani el cohetes! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de la gran puta! ¡Dani, sigue funcionando! ¡Vámonos! ¡Vamoooos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Te la ha pasao? ¡Oh! ¡Voy a saltar en tu verga, eh! ¡En tu verga voy a saltar! ¡Ah! ¡Pero me sale, a la siguiente me sale! ¡Ojo! Te estoy viendo, eh. ¡Ojo! Puto Juan, te vi, eh. Te vi mierda. ¡Oh! ¡Qué bien, qué bien he puesto, qué bien he puesto! ¡Ah! ¡Ay, qué flojito! ¡Tiene menos fuerza que yo qué sé! No te di, come. ¡No te di! La última es correr. ¡Ay! ¡Ay, qué maldito! ¡Ay, que Llego! ¡Llego, Llego, Llego, Llego! ¡Que no quiero problemas, de verdad! ¿Cómo que vas a llegar? ¡Llego, Llego! ¡Llego, Llego! ¡Llego, Llego! ¡No! ¿Llego? ¡Karches, la persona más motiva que me hizo conseguirlo! ¡Nfc, Llego! ¡Hijo de puta! Ya, pues ahí no puedo. ¿Dónde te mandé? Ah, no tienes turbo, Karches, no tienes… ¿De dónde voy? Es que he visto a Focus caminando y he dicho me lo tengo que agarrar. Sí, sí. A pesar de que salté, te vi esquivándome. Eres un hombre de respeto, ¿eh? ¿Fumo? NF, toca. ¡Fumo! ¡No, Juan! ¡Hijo de puta! Ojalá te caiga, Juan. Me encantaría, la verdad. ¡Cállese, señora! ¡Cállese tú, hijo de puta! ¡Hueputa, mamahuevo! ¡Hijo de puta, puta! ¡Hijo de puta, puta! ¡De mi play, huey puta! ¡Doble kill, toma! Qué malo. ¿Qué doble kill? ¿La rata te ha matado? ¿No te ha matado? ¡Esta rata de Juan! La rata de verga salta. Como Dios. Karches intentando sacar TikTok épico, ¿eh? ¡Ay, Dios mío, que no me salen! Sí, Karches quiere sacar el TikTok definitivo. ¡Ay, no le acaban de saltar! ¿Karches hacer un TikTok épico? Sí. ¿Cómo va? ¡Epic TikTok! ¡Epic TikTok! Karches, de momento el TikTok no pilla ni mil besitos, ¿eh? No, no, no. ¡Cada, cada, cada! Fokus, ¿qué ha pasado, Fokus? ¿Qué ha pasado? ¡Uy, se puede, se puede, se puede! ¡Ay, es que no sé colocar el morro! ¡Es que es en diagonal hacia arriba, no hacia abajo! Es que es difícil, en verdad es difícil. Mira, coge el R1 y dale al joystick izquierdo para la izquierda y para la derecha. Así puedes mover el… ¡Oh, qué buena, qué buena, qué buena! ¡Oh, puta, manche de mí! ¡Qué cabrón! ¿Te has esperado para chocer a Fokus? Sí, sí, sí. ¡Saltó y retrocedí para atropellarlo! ¡Qué cabrón! ¡Saltó perfecto! ¡Qué cabrón! ¡El muge, hijo de puta! ¡El muge, hijo de puta! ¡Me está ladando! ¿Cómo que me sale? ¡Me ha quitado el carajo! ¡No, Kiko! ¡Ojo, que es el quinto! ¡Vamooo! ¡Corre! Me cago en Mostra, prima. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya día hoy! Nah, nah, hoy Auron está on fire, en verdad. Bueno, Comanche ha quedado tercero porque le ha apetecido, debo decir. Sí, sí, porque quería matar a Fokus. O sea, ha quedado tercero, pero podría haber quedado el segundo solo por matar a Fokus. ¡Rabioso! ¡Está la buena, Kachet! Vale. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué ganas tengo de meterme esa antena por el culo! Vale, pasa. Pasa. Que tiene hambre en Panpiensa, eh. ¡Ojo, Kachet! Buenísima. ¡Ay! ¡No tiene fuerza! ¡No tiene fuerza! ¡No tiene fuerza! ¿Qué coches ese Juan, culo? Javi, para, ¿no? ¿O qué? ¡Me cago en la mano ahora! ¡No! ¡Ay, la puta que me pinches cago! ¡Dios! ¿Este es un NFT? ¡Este es un NFT, eh! ¡Un NFT!